¡Por fin llegamos a casa! ¡Parece una eternidad! Quizás sea un poco improvisado, pero es mejor que tener corteza de árbol en la entrepierna. Hora de descansar. ¡Dormiré todo el invierno! Bien. Bien. Esto servirá. Duerme. Cuando tú vas, yo vengo. ¿Qué fue eso? ¡Tu arco! ¡Parece! 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 Gracias por ver el video.